¿Qué es la mesa que lleváis esperando? Oye, ¿y algún día me derivarán al especialista que soy yo de atención primaria? Entonces, en esta mesa vamos a llegar a las conclusiones de si la especialidad en fisioterapia, atención primaria y salud comunitaria es una moda más, está de moda ahora, todos queremos ser especialistas, o es una necesidad y por qué es una necesidad. Vale, bien, voy a empezar presentando a los ponentes o a los relatores o a los que van a entrar en discusión con todos vosotros y vosotras, espero. Tenemos a María Badenes y Mezquita, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, repito, y trabaja en un área básica de salud en Valls Urbá, en dos pueblos. Me ha dicho que recalque, en dos pueblos, ¿vale? Es miembro de los grupos de trabajo GDT y síndromes de sensibilización central de la CANFIC. También miembro y secretaria de PADEX en el Sistema de Salud Catalán. En definitiva, que desde hace 16 años trabaja en grupos de dolor de la… ¿cómo es? CANFIC. CANFIC y… IDELIX. IDELIX. Es que las siglas no son lo mío. Aquí a mi izquierda tengo a Jaume Martín Royo, que es graduado en enfermería por la UAP de 1890… ¿Está bien esto? Mejor que lo dejemos correr. El año lo dejamos correr. Pone 1897, pero a lo mejor ha hecho un programa con José Ramón y no se nota. Es enfermera especialista en familiar y comunitaria. Actualmente es enfermera familiar y comunitaria, como os decía, en el equipo de atención primaria de Col Clot, de la SAP Litoral de la Gerencia Territorial de Barcelona, del Instituto Catalán de Salud. Desde el año 2000 enfocado a cuidados familiares y comunitarios y como enfermero investigador en los cuidados de salud y con colaboraciones docentes de pre y posgrado. Es decir, que se dedica también a la docencia y la investigación. Me gusta que dice que se define como salubrista y entre sus aficiones practica actividades al aire libre siempre que puede. Hay que aumentar la frecuencia, tiene que ser no solo cuando puede, sino tienes que obligarte. Tomo nota. Por último, Fernando Ramos, aquí a mi derecha, que está corrigiendo su currículo. Bueno, es el presidente de la EF, por ahí voy bien, y secretario también general del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia, o sea, una persona influyente y también profesor interino en la Facultad de Fisioterapia Universidad de La Coruña. Vale, si le queréis pedir algo es el momento. Bien, antes de nada tengo que mandar dos mensajes, no os olvidéis de rellenar la encuesta de satisfacción, es muy importante que puntuéis bien esta mesa. Después, que si mandáis algún comentario por redes sociales, que utilicéis el hashtag almohadilla4jornadasfisioAP y que votéis, que sigáis votando los pósters y también los vídeos de Territorio DAS. ¿Vale? Ah, ya está votado. Pues para las próximas jornadas los que no hayáis podido votar. Bien, ¿cómo va a ser esta mesa? Esta mesa la hemos dividido en cuatro bloques, cuatro bloques de preguntas para que se genere un debate. Si veis que están de acuerdo los ponentes, pues lleváis la contraria a alguien del público. La idea es que se genere un debate. De los debates siempre se puede llegar a conclusiones mejores que con la perspectiva única, o el pensamiento único que decía el compañero José Ramón. Entonces, bueno, que sean intervenciones breves, por favor. No quiero que nadie se dé por aludido, pero si alguien del público interviene, breves. Un comentario, un apunte. Porque si no, se nos va toda la mesa. Bien, el primer bloque va a ser la visión que hay de la especialidad en atención primaria y salud comunitaria, la especialidad donde la hay, que es en enfermería y medicina, desde el nivel hospitalario. Vale, vamos a entrar ya directamente al grano. Y la idea, lo que quiero que me comentéis, tanto Jaume como María, es si creéis que los compañeros de hospital, y de compañeros hablo de facultativos hospitalarios y de enfermería a nivel hospitalario, valoran suficientemente la especialidad que vosotros desempeñáis, la especialidad de atención primaria y salud comunitaria. Todos sabemos que la asistencia sanitaria pública se divide en dos niveles. Entonces, bueno, un poco tenemos que ver si esta especialidad que nosotros estamos demandando está bien valorada, está suficientemente valorada. Adelante, María, por ejemplo. Bueno, lo has dicho tú antes sin decirlo, ¿no?, cuando has recalcado especialista, ¿no? Porque a veces se habla de los médicos de atención primaria y los médicos especialistas, ¿no? Y, bueno, pues no, nosotros también somos especialistas, hemos hecho nuestro MIR y hemos hecho nuestra formación. Y yo no diría que los compañeros nos desprecian, por decirlo de alguna manera, pero sí que socialmente todavía está esta idea, ¿no? Y incluso durante la pandemia se han dicho barbaridades en este sentido. Y, bueno, pero que es la mejor especialidad, seguro, segurísimo. Bueno, matizando un poquitín las palabras de mi compañera, no hace mucho, la semana pasada o dos o tres días anterior, aún en redes sociales, que sabéis ahora, quien no pone en Twitter parece tonta o tonto, yo no estoy nada de acuerdo, pero, bueno, se generan debates, sin más no muchas veces que hay que huir de ellos porque, como dice ella, se dicen barbaridades, pero hay infinidad de informes hospitalarios, por ejemplo, yo podría estar con María esta mañana en la consulta de su pueblo, tener un dolor torácico, sospechar de un infarto y derivarlo al hospital con una ambulancia medicalizada o no medicalizada. Pues aún estos informes del hospital continúan diciendo paciente que acude a… No, no, perdona, este paciente o esta persona ha sido derivada por una médica y una enfermera especialista en atención primaria, siempre obviando. A partir de aquí, pues, interpelo al público, ¿no?, que no sé si hay alguien que piensa que porque está en el hospital o anclado en el hospital centrismo esto es mucho mejor que no en la comunidad. Aquí a lo mejor podríamos hablarlo, podríamos estar de acuerdo o no, pero aún hay un sentimiento anclado, arcaico, clasista y yo me atrevería aún más decir machista porque la profesión de enfermera familiar comunitaria y de médica de familiar comunitaria pues son mayoritariamente femeninas, de que gente de que lo quiere pues aún como ningunear o haciendo mansplaining al respecto. No sé si iba por ahí el asunto. Bueno, bien, es una opinión y me parece, desde mi punto de vista, que comparto, ¿no? Has interpelado al público, lo vamos a dejar, son mayoritariamente fisioterapeutas, vamos a dejarlo para la última pregunta. Entonces, yo os diría que, según lo que habéis dicho, pues sí que a lo mejor hay esa perspectiva desde hospital de que vuestra especialidad es menos importante o que a lo mejor estáis con patologías o con actividades que no tienen la importancia de las suyas, ¿no? Del nivel de riesgo, de conocimiento que tienen que tener en sus hospitales. Pero ¿pensáis que esta percepción ha cambiado desde los inicios? Es decir, ¿se valoraba más al principio, se valora menos, se valoraba menos, se está valorando más? ¿Creéis que hay un evolutivo hacia mejor, hacia peor? Yo diría que, como en todo en esta vida, depende. El gallego soy yo. El gallego, sí. Y Fernando, es verdad. Claro, yo estoy en una zona pequeña, por decirlo de alguna manera, y en el fondo todos nos conocemos, ¿no? Y cuando la persona te conoce, pues te valora. Pero sí que es verdad que todavía hay especialistas hospitalarios que piensan que… Por ejemplo, pues un traumatólogo, porque son los mejores especialistas, que en una analítica, pues porque un paciente está ingresado, hay una cosa con una pequeña alteración y lo envía al especialista hospitalario de aquello, o del riñón o de lo que sea, en vez de decir, dígale usted a su médico de familia que tiene esta alteración, que su médico de familia puede perfectamente hacerse cargo de esta pequeña alteración, ¿no? Y todavía está este hospitalizantrismo de… Pues que, no, yo lo derivo como si los médicos de familia solo fuéramos los escribientes, ¿no? Bueno, porque luego otra, ¿no? Esto dígale a su médico que no le cambie esta medicación. Oye, perdona, yo que veré al paciente cada semana, cada 15 días, pues a lo mejor creo conveniente cambiarla, ¿no? Y también mi opinión también está basada en la evidencia y también nos seguimos formando día a día en todo lo que hacemos cada día, ¿no? No sé si… Bueno, podemos abrir la caja de truenos y decir que la atención primaria es de las pocas especialidades junto con la familiar y comunitaria que tiene unos cuatro grandes atributos que no es que lo digamos aquí en la mesa, sino que hay un metanálisis que lo avala, ¿no? Recogiendo el testigo del compañero de la mesa anterior de la evidencia científica, tener el mismo médico de familia durante 15 años, creo que es María, 15 o 25 años, disminuye un 30% la mortalidad. Ahí dejo el dato, si esto lo considera una pastilla, nos lo estarían metiendo en TV1, yo que sé, a todas horas, ¿no? Pero como solamente lo que valora esta disminución de la mortalidad es el capital humano de la persona que está allí, sin tecnología, no tiene una robótica, no tiene el último chip, que no solamente son su acompañamiento y su identificar toda la problemática derivada de los determinantes sociales, pues supongo que a las políticas neoliberales y tal no les debe interesar mucho este capital humano. Pero ahí dejo el dato del metanálisis noruego que causó un gran revuelo, tanto en redes a nivel académico y a nivel asistencial, hace aproximadamente un año, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vamos ahora con Fernando. Fernando, no es para generar un enfrentamiento, la pregunta, es para generar un debate, ¿no? Fernando, te vas a tener que mojar y nos vas a tener que decir si, aunque fisioterapia en atención primaria y salud comunitaria no es una especialidad, no existe todavía, pero ¿crees que los fisioterapeutas que trabajan en hospital creen que su trabajo por estar en un nivel especializado es más importante? ¿Crees que, por poner en contexto la percepción de un fisioterapeuta es que si trabajo en hospital, mi trabajo es más importante, más relevante que si trabajo en primaria? Tú, que has podido hablar en muchas regiones, en muchas zonas de España, ¿detectas que eso sea algo que está ocurriendo? Bueno, vamos a conectarlo, si os parece, porque con la pregunta anterior que le formulaste a los compañeros de mesa, yo creo que al final existe una percepción muy individualista que todo el mundo cree que está haciendo lo mejor. Es decir, a nivel hospitalario, a mí me toca trabajar a nivel hospitalario, ese modelo arcaico que comentaba Jaume, donde incluso determinados especialistas dentro de especializada, en función de su especialidad, se consideran más que otras especialidades dentro del propio hospital. Es decir, que ese estatus, por decirlo de alguna manera, autoimpuesto, ese estatus autoimpuesto se da en el ámbito hospitalario. Es decir, que, por supuesto, ya no hablamos entre diferentes niveles, sino en el propio nivel de especializada se da en el día a día. ¿Qué sucede? Yo tengo una percepción, y ya lo conecto con la pregunta de Tirso, yo tengo una percepción que es que como profesionales, o tenemos la percepción de que los profesionales nos consideramos más valiosos cuando tratamos procesos más críticos, que hay que resolver de forma aguda, donde la supervivencia del paciente está amenazada, y que me llevo la medalla si consigo sacar un paciente que está a punto de morirse. Entonces, esa concepción que tenemos, de que el manejar un proceso crítico pueda estar haciendo que generemos una percepción distorsionada, porque realmente lo que necesitamos son profesionales que atiendan con mucha especificidad a los cuadros más prevalentes y más preocupantes desde el punto de vista del impacto que genera tanto en términos de coste sanitario como en pérdida de calidad de vida, que al final es como que tengo la sensación de que hemos evolucionado hacia un modelo muy centrado en el caso, en resolver el caso, y no centrado en la persona o en la salud comunitaria, que es al final lo relevante. Bien, bueno, aquí es donde un poco vamos a trasladar esta pregunta a los asistentes, ¿no? Mi percepción es que en medicina familiar y comunitaria, enfermería familiar y comunitaria, están muy empoderados con su trabajo, se creen importantes, relevantes en la atención del paciente, ¿creéis que los fisioterapeutas de atención primaria que podáis estar aquí tenéis esa misma percepción, os sentís con esa sensación de que sois importantes para aportar a la salud de los pacientes, ¿creéis al mismo nivel, como dice Fernando, que tenéis esa percepción individual de que vuestro trabajo es importante? ¿Un sí o un no generalizado? Vale, pues el primer bloque está conseguido, que es empoderar a esta gente. Y ha sido un sí que no da mucha fuerza, pero bueno, por lo menos no ha sido un no. Bien, vamos a pasar al segundo bloque que sería la actividad asistencial de fisioterapia, esto ya nos vamos a centrar un poco más en fisioterapia y para encuadrar el bloque les comento a Jaume, a María, que supongo que no entenderíais que se dedicasen los recursos de medicina familiar y comunitaria, enfermería familiar y comunitaria, a realizar actividades hospitalarias, es decir, que un recurso que está en atención primaria, que tiene unas funciones definidas, que tiene una atención determinada, bien definida, pues por motivos relacionados con la urgencia, con casos urgentes, se dedicasen a hacer un trabajo hospitalario, ¿no? Entonces, para vosotros, María, Jaume, ¿tenéis la percepción de que los fisioterapeutas que hay en atención primaria en realidad están siendo orientados por los servicios hospitalarios para tratar, digamos, sus pacientes? ¿Tenéis esa percepción a la hora de relacionarlos con los fisios, que os relacionéis, de que están haciendo una actividad que no es propia de primaria? Bueno, claro, nosotros estamos aquí en Cataluña y en Cataluña, pues, mi fisio de mi centro que está allí lleva tres meses, entonces, claro, es una pregunta. Por compañeros, habláis en las cenas de fisioterapia, ¿no? ¿En la carrera? No, bueno, en la carrera, antes lo comentábamos en la comida, ¿no? en la carrera, a mí nadie me explicó que era un fisioterapeuta, nadie. Yo, hasta que no rote en medicina, haciendo la especialidad por rehabilitación, no tuve contacto con un fisioterapeuta, pero, aún así, tampoco me enteré de lo que hace un fisioterapeuta, ¿no? Ha sido, a posteriori, pues, por lo que comentábamos, Que estoy en grupos de dolor y tal, que he ido conociendo a fisioterapeutas y he ido descubriendo el gran valor que tenéis y la gran aportación que sois a la salud de las personas, ¿no? Y, bueno, pues, esto que decías, en la, no hablamos de fisioterapeutas porque nadie nos ha enseñado a hablar de fisioterapeutas y estamos muy agradecidos de que vengáis a la atención primaria. Bueno, yo le comentaba antes a Tirso, bueno, María ya lo conoce porque formamos parte del mismo grupo de trabajo del abordaje transdisciplinar del dolor persistente en el cual hay dos o tres fisioterapeutas de los cuales cada día aprendemos, de que los fisios, el desplagament, o sea, la llegada de los fisios en Cataluña cuelga de la ENAPICS, que es la Estrategia Nacional de Atención y Salud Primaria y Atención Comunitaria en Cataluña. Como bien ha dicho mi compañera hace poquito, sí que es cierto que hay estudios o hay pequeños núcleos dentro de la SAP litoral, la SAP litoral para que os hagáis una idea, es toda esta zona del lado de Barcelona, hay un servicio de rehabilitación que hay dos fisioterapeutas, volviendo a la mesa de antes, claro, yo tengo un cupo de 1.500 pacientes, 1.800, pero el fisioterapeuta que hay en el centro de rehabilitación drasanas, los dos que hay tendrán un cupo pues de toda la SAP litoral que serán unos veintipico mil pacientes. Claro, ¿qué va a hacer estos pobres compañeros? Pues apagar fuegos, como he dicho antes, y quitarle trabajo al hospital, pero el hecho de que se haya hecho el desplegament en atención primaria que están llegando los compañeros, yo creo y yo abogo y así lo he manifestado a tanto a la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria al Colegio de Enfermería de que en mi UBA, la Unidad Básica Asistencial, yo como aquel que decía, yo mataría por tener una o un fisioterapeuta porque es que, claro, la visión holística, el abordaje transdisciplinar pues sería de manera de promocionar la salud de una manera muy proactiva, no ir solamente a apagar el fuego y a quitar el trabajo con todo el respeto al hospital cestrismo que tenemos. Y esto yo creo y con esto ya acabaría al menos mi opinión al respecto de que la atención primaria está infrafinanciada y aquí, bienvenidos los fisios, pero habéis caído al infrafinanciamiento también. Y mientras no tengamos el 25% del presupuesto en salud en la atención familiar o comunitaria y atención primaria en todas las áreas de España, siempre iremos a remolque de otras disciplinas o de otros niveles asistenciales. Bien, oí antes un no aquí cuando hice la pregunta. Alguien no estaba de acuerdo en el público, me pareció oír no. No es cierto, ¿estáis de acuerdo? Sí, sí, por eso, por eso, el debate está ahí. Perdón, perdón, pero no voy a conciencia. Es que es para que no nos enseñamos todos, pero no nos vamos a hacer. No, no, pero el debate es la que opina diferente, o sea, ese es el debate. No, digo pues... Seguridad, por favor. Sé un poco clon también, como el payaso de antes. A ver. Breve, breve. No sé por dónde. Que eso, que yo no siento como que estemos apagando fuegos en el hospital, sino evidentemente que vamos a sacar faena, sí, evidentemente, porque si hay menos recaídas, menos, menos, menos gente que se pone aguda, evidentemente sacaremos faena, pero yo me lo miro desde el punto de vista de que lo que estamos haciendo es una prevención y una ayuda a la comunidad desde otro punto de vista y desde otro ángulo. Por lo tanto, no lo veo como... Pero una prevención secundaria, cuando los pacientes ya tienen patología, los abordamos. Sí, pero ya desde la cronicidad y desde otro ángulo y por lo tanto, no es una faena que hospitalaria lo podría hacer. Ya, ¿y actividad de prevención primaria desarrolláis o no? ¿Perdón? Una prevención primaria antes de que aparezca la patología, adelantarse a lo que sabemos que va a acabar ocurriendo, pues por ejemplo... Bueno, eso por ejemplo sería con los grupos de fragilidad. Vale. En este caso, sí, estaríamos haciendo... Vale. Bien, una opinión. Seguramente, seguramente hay muchas realidades diferentes en cada UFAP, pero entendiendo a lo mejor el contexto global si la mayor parte de los fisioterapeutas de atención primaria y comunitaria nos estamos dedicando a procesos que ya han instaurado la patología, aunque estén en una fase que no sea una fase aguda, sea una fase crónica, ¿no? Bien, entonces, le preguntaría ahora a Fernando... Otra pregunta, creo que hay otra pregunta. Sí, hola, hola, buenas tardes. Sí se escucha, ¿verdad? Ah, bueno. Con respecto a lo que mencionaban, bueno, mi nombre es Rodrigo, yo soy fisioterapeuta de México, vengo, bueno, a las jornadas y estoy haciendo algunas otras actividades aquí en Andalucía, en Sevilla, y por ejemplo, ahorita lo que mencionaba, ¿no?, de los otros contextos que hay, en México sí se vive una desmotivación enorme en la fisioterapia, pero enorme, porque me imagino que pueden pasar, o que aquí han pasado contextos similares, ¿no?, en España, no hay trabajo y más del 80 por ciento de fisioterapeutas se dedica a la privada, no estamos contemplados dentro del sistema de salud público y eso obviamente disminuye las posibilidades de trabajo, los espacios. Entonces, pasa que allá mucho de lo, y yo lo he visto, o sea, mucho de lo que hay en la privada, mucho de las y los colegas que están en la privada hacen fisioterapia justamente en atención primaria y comunitaria, lo hacemos, pero no lo detectamos, a pesar de que en general en Latinoamérica está muy desarrollada esta parte, no tenemos esos conceptos bien definidos, entonces, pues si por ejemplo lo pasamos a otros contextos, sabemos que la situación político, cultural, social es distinta, pero al final de cuentas la situación del fisioterapeuta, tanto aquí, lo poco que yo he visto, como allá, son similares, compartimos eso y yo sí me atrevería a decir que sí hay una desmotivación enorme, pero porque a lo mejor muchas veces no consideramos también el sistema de salud, como ya lo mencionaban, como un determinante, como una condición, en este caso, de trabajo para el fisioterapeuta, donde si no se abren las oportunidades tenemos que buscar por otros lados y muchas veces a partir de ahí empieza esta parte del emprendimiento, de poner la clínica privada, pero no es porque uno a veces no quiera, porque uno quiera, sino porque las condiciones no nos lo están permitiendo. Bien, si me permites para dar un poco de respuesta, la situación que comentas respecto al número de fisioterapeutas y hablo desde el punto de vista cuantitativo, el número de fisioterapeutas que en nuestro país se dedican al sector del Sistema Nacional de Salud es cuantitativamente bajo, no es cuantitativamente bajo, es insuficiente, pero aquí no estamos tratando o creo que tenemos que tener un prisma mucho más amplio, no estamos tratando un problema profesional, no venimos aquí a hacer una reivindicación como colectivo, sino venimos aquí con un compromiso con la sociedad y la realidad es que el trabajo que se hace en atención primaria difícilmente se puede hacer en centros privados y explico por qué, probablemente ya se haya comentado a lo largo de la mañana, pero la cronicidad sobre las personas que más necesidades tienen impacta con mayor virulencia en aquellas con rentas bajas que no pueden permitirse acceder a un fisioterapeuta de forma privada. La única manera de asegurar la universalidad de esa atención es en el Sistema Nacional de Salud y desde luego la atención primaria como área de referencia. Aplausos Pero no sé si queréis opinar algo en la mesa más, ¿no? Creo que lo ha clavado. Hola. ¿Hay una pregunta? Sí, yo. Aquí. Ahí. Hola. Yo antes he hecho un comentario y ahora voy a hacer otro. Espero no haber cubierto ya el cupo de comentarios que me toca por hoy. Entonces... Breve, breve. Brevísimo, brevísimo. Era para reivindicar la figura del fisio en primaria porque, claro, hace tres meses, cuatro, que está el fisio a PIC que significa fisioterapia primaria y comunitaria. Pero más que nada hacer hincapié en que hay fisios que ya llevamos entre 20 y 25 años trabajando en atención primaria sin la parte comunitaria. Lo que pasa es que no formábamos parte de los equipos de atención primaria. Éramos unidades de soporte a esos equipos de atención primaria. Más que nada hacer esa insistencia, por decirlo de alguna manera, porque no sé si en otras partes de España existía esa figura o no, pero aquí en Cataluña sí. Y era reivindicar, porque aprovechando vuestro debate que estáis hablando entre la fisioterapia versus la hospitalaria, que sepáis que también hay primaria desde hace ya muchos años antes que el fisio de primaria y comunitaria. Es una pequeña reivindicación. Sí, sí, sí. Simplemente para cerrar este segundo bloque, mi intervención va más dirigida a que cuando interviene el fisioterapeuta de atención primaria, cuando ya se ha generado la patología. Yo he trabajado fisioterapeuta de atención primaria en Moaña, un pueblo marinero de pescadoras, y yo cuando intervenía es cuando tenían la lumbalgia, cuando estaban operadas de túnel carpiano. Era una prevención secundaria después de aparecer la patología, en procesos con cierta recurrencia, crónicos. Las clínicas privadas, ningún paciente va a tratamiento cuando se encuentra sano, ¿no? Es decir, la percepción de salud, a lo mejor, si no sabemos que hay ciertos condicionantes de salud que van a impactar directamente, como puede ser un hipertenso, un metabólico, un dolor crónico, fragilidad. Es muy difícil que un paciente acuda a tratamiento por eso. Y la perspectiva de este bloque era un poco ver si, como fisioterapeutas del primer nivel asistencial, estábamos desarrollando todo nuestro potencial en atención primaria, que sería prevenir antes de que aparezca la lesión, no ir a tratar después de que tienes ya esa lumbalgia que te da todos los años o tienes ya ese proceso quirúrgico que te han operado del túnel carpiano. Era un poco la visión de dar un paso más hacia esa prevención y promoción de la salud. Es realmente dedicarnos a tratar a los pacientes cuando ya han tenido el proceso de enfermedad nos está limitando adelantarnos en el tiempo y el ejemplo es que yo me sentaba en la ventana de mi unidad de fisioterapia a ver a las mariscadoras y decía aquella va a venir en cinco años, uy, aquella en dos meses la tengo aquí. Mira, aquella de allí que mal está haciendo el gesto, ninguna se hacía ningún ejercicio de calentamiento, ninguna se hacía ninguna actividad para evitar una lesión que va a acabar apareciendo. Y la responsabilidad del fisio sería pues voy a ir a la cofradía de las mariscadoras y voy a decirles que hay que hacer una serie de actividades relacionadas con su vida laboral para evitar que vengan a la UFAP cuando ya el proceso de enfermedad está instaurado. Y es un poco lo de apagar los fuegos que decía Jaume. Bueno, bien, quedan preguntas para la cena. El tercer bloque sería el trabajo en equipo en los centros de salud. Si eso es un mito o puede ser una realidad. Entonces, yo planto una opinión y vais contestando en la mesa. En mi opinión lo que puede estar ocurriendo es que se separan los problemas tradicionales de lo que es la atención primaria, pues ver una serie de variables, la tensión arterial, cómo están las analíticas, la alimentación, el consumo de medicación, etc. En atención primaria se separa de lo que es la esfera de la mejora o la recuperación de la funcionalidad y las capacidades físicas del individuo. A mí me da la sensación de que la atención a esa esfera de pacientes se deposita en el ámbito hospitalario. Cuando un paciente tiene una discapacidad, una disfunción, bueno, te voy a enviar al trauma, te voy a enviar al reumatólogo, te voy a enviar al rehabilitador. Entonces, la pregunta a los tres es ¿creéis que esa separación de pensar que no es un trabajo de atención primaria por los profesionales de atención primaria la alteración de la funcionalidad de los pacientes que se deposita más en el nivel hospitalario? Bueno, a ver, yo tengo varios pensamientos ahora. Uno es somos un sistema de salud no un sistema de enfermedad, por lo tanto, deberíamos tratar la salud no tratar la enfermedad, hacer prevención primaria. En los centros de salud hay en marcha muchos, bueno, hay en marcha varios programas, por ejemplo, el Anema Camina, ¿no? Vamos a caminar, ¿no? que un poco sería un poco de prevención primaria, ¿no? De fortalecer a la gente cuando está sana o cuando ya tiene patología crónica pero todavía no tiene pérdida de funcionalidad, ¿no? y eso se está haciendo desde hace muchos años aunque quizá, bueno, de manera, como decíamos antes, ¿no? Alguien decía como setas, ¿no? Y a lo mejor pues habría que hacerlo más de manera más estructural, ¿no? Y ahora se me ha ido ya, no sé. Lo de sí, si la esfera de la funcionalidad cuando llega un paciente a primaria se deposita en el nivel hospitalario, si esto lo tiene que ver un trauma, esto lo tiene que ver un rehabilitador, si creemos en primaria que no es cosa nuestra, ¿no? No, yo creo que sí que creemos que es cosa nuestra pero que los recursos que hasta ahora hemos tenido pues era pues te envío al hospital porque allí te pueden hacer algo que aquí no podemos hacer, ¿no? Bueno, aunque antes hablaba también de infiltraciones y estamos haciendo infiltraciones también en los centros de salud, ¿no? Bueno, estamos, sí que hemos ido mejorando pero quizá, bueno, son los recursos y por eso estamos aquí, no sé, me he perdido. Bueno, yo en mi libro, ya lo sabéis, o sea, a nivel de promoción de la salud incorporando una serie de temas innovadores como puede ser salud planetaria o la salud global del siglo XXIII que ya se hablan en algunos foros, el hecho de que desde atención familiar o comunitaria antes de que, por ejemplo, un paciente de atención domiciliaria o compro lo de la fragilidad pero antes de que esta funcionalidad se pierda, yo, si tuviera o fuéramos un equipo de un fisioterapeuta, una enfermera y una médica y yo, de la misma manera que voy a valorar el domicilio, a ver las barreras arquitectónicas, a ver esa persona si realmente puede bajar la compra, este fisioterapeuta o esta fisioterapeuta pudiera decirle, mire, señor, a partir de ahora usted muévase así, muévase allí y no tener solamente que solicitar el servicio de rehabilitación domiciliaria porque cuando la persona o se ha caído ya pudiera reforzar todos los movimientos activos y pasivos buenos, pues yo creo que este sería más coste efectivo a largo plazo porque evitaría un consumo de recursos a nivel hospitalario que se tendrían que utilizar pues para temas más, como ha dicho el compañero, graves de vida o muerte, no de ahora que vamos a tratar solamente lo importante o lo urgente como habíamos apuntado tú como moderador. No sé qué, le cedo la palabra al compañero. Sí, bueno, yo en cierta medida pues coincido completamente, es decir, y ahí también lo conecto un poco con algo que es importante para nosotros como profesión, ¿no? Si nosotros contamos efectivamente con esa especialidad, con el reconocimiento formal de esa especialidad, también nos brindará desde el punto de vista de delimitación competencial nos brindará la oportunidad de acceder o tener la posibilidad de gestionar una mayor cantidad de procesos y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces la práctica que se viene desarrollando sobre todo pues en las últimas décadas es muy costumbrista al final, es decir, que en algún momento tenemos que decir hasta aquí y en algún momento tenemos que que desde la primaria se deje de tener en algún caso también esa dependencia o establecer que ese circuito natural no tiene por qué ser necesariamente la especializada ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos, claro, a mí me da la sensación de que a lo largo de esta mesa estamos yéndonos a modelos muy de soñadores porque yo creo que todos soñamos con algo increíble y en nuestras cabezas las cuentas salen y la literatura científica además nos dice que las cuentas van a salir con lo cual decimos que es que no le estamos aullando a la luna, que es que esto tiene que ser así pero la realidad y volvemos a lo que comentaba también la doctora, ¿no? La realidad es que la especializada no hablo de fisioterapia en este caso pero tiene recursos hipertrofiados y la atención primaria tiene recursos atrofiados, es decir, tenemos una escasez de recursos que en muchos casos también delimita mucho la capacidad que tenemos de actuación, por lo tanto estamos hablando de cambios estructurales, estamos hablando de cambios funcionales y estamos hablando de cambios también actitudinales y de cómo estamos concibiendo a día de hoy el sistema sanitario y efectivamente que seguimos sin centrarlo en la salud y centrado mucho en el tratamiento de la enfermedad. Bien, entonces coincidimos en que lo que hacen falta son recursos, ¿no? Es decir, no vuestra visión como médicos especialistas en atención primaria y comunitaria, enfermería especialista en atención primaria y salud comunitaria, no queréis desvincularos de esa esfera del paciente pero no tenéis un recurso al que enviarle. Bueno, pues según parece estáis de enhorabuena porque son trescientas ochenta y pico plazas de fisioterapeuta que se van a incorporar. Es decir, el recurso se va a poner y yo me hago una pregunta a los dos, si creéis que desde enfermería y desde medicina cuando tenéis una necesidad de un recurso para atender a una población que consideráis que es una esfera de atención vuestra estáis reclamando desde las sociedades científicas, desde vuestras instituciones médicas, enfermería, estáis reclamando suficientemente la figura del fisioterapeuta allí donde toca para que os brinden ese recurso para abordar esa esfera de atención primaria y evitar que el paciente tenga que llegar a un nivel hospitalario. O sea, la perspectiva, yo creo que nosotros hacemos lo imposible desde la fisioterapia, pero tenéis esa percepción de que también se detecta esa necesidad en medicina y enfermería y se está reclamando allí donde tiene que hacerse. Paso palabra. Paso palabra. No, yo creo que se están haciendo cosas y que quizás se tendrían que hacer más cosas y que lo que falta es lo que decía antes, es falta conocimiento de la figura del fisioterapeuta y de lo que podéis hacer y que por eso quizás no lo reclamamos y que lo hemos empezado a reclamar cuando hemos sido conscientes de lo que nos podéis ofrecer. Y a mí me gusta hacer la comparación con las matronas. Antes no teníamos matronas en atención primaria y ahora tenemos matronas. Y yo a veces me suena el teléfono y es la matrona que me dice oye, tengo aquí una paciente, ¿puedes venir y darle un vistazo porque no sé cómo seguir y al revés? Y a mí me gusta pensar que es lo que decíamos antes de las ensuañaciones pero que podamos hacer lo mismo con los profesionales de fisioterapia, ¿no? De poder decir pues en mi equipo que somos atendemos a una población de 30.000 tenemos de momento a una fisioterapeuta pero bueno tenemos cuatro matronas tampoco tenemos 80, ¿no? Pero que pues un poco de refuerzo de entre todos, y que sí que se está pidiendo quizá no con tanta voz como tendríamos que demandarlo pero yo creo que es muy importante que estéis y que podamos relacionarnos de tú a tú y conocernos, ¿no? Que a veces lo que falta también es conocernos, ¿no? Porque bueno si no sabemos lo que podéis hacer no os lo vamos a pedir y por lo tanto no vamos a pedir la figura, ¿no? Bueno, sí continuando la línea de soñar tanto María como yo trabajamos en el proveedor de servicios públicos de salud más grande de toda Cataluña pero mucho más grande que no el que va por detrás entonces pues voy a ser optimista y ahora que no hay ninguna jefa ni ningún jefe mío aquí yo creo que sí que están en la línea pero retomando lo que ha dicho María somos siempre los mismos que reclamamos lo mismo, ¿no? y tenemos que hacer bueno, pues un poquitín de proselitismo o no sé cuál es la palabra adecuada pues para que se suba más gente al caro para reclamar esto, ¿no? de que en vez de un fisio cada 30.000 pues sea primero cada 15.000 hay cada 25 luego cada 1.000 y por qué no pensar soñar de que haya en la unidad básica asistencial de atención primaria una fisioterapeuta por cada 1.500 habitantes y poder trabajar en equipo es un buen tema para soñar esta noche vale, podemos meternos en cama con esta idea yo por lo que acabo de oír la pelota está en nuestro tejado es decir no nos conocen no salimos de la consulta no vamos allí a decir oye, ¿en qué te puedo ayudar? a lo mejor tenemos que salir más tenemos que dejar de ser desconocidos preparados estamos pero nos conocen vamos a dar la lata vale yo a lo mejor peco de pesado pero pero es que las cosas y lo digo de esta manera se consiguen de tres maneras por méritos por aburrimiento o por amiguismo no conocemos a nadie tenemos méritos pero nadie los conoce pues entonces por aburrimiento oye, que estoy aquí oye, que me ibas a llamar oye, que no me mandaste este paciente oye, oye y al final que diga, mándale a alguien llámalo que venga a las reuniones vale la pelota yo creo que está en nuestro tejado y hay que perder el miedo a la avalancha de pacientes porque tener patología oculta no beneficia a nadie entonces cuando nos demos a conocer cuando a lo mejor salgamos cuando llamemos a puertas dirán hay que poner a más de estos que son muy dinámicos que hacen muchas cosas bueno vamos ya al último punto al último bloque y os voy a proponer un supuesto práctico vale esto entra en las oposiciones de Cataluña estaros atentos que he hablado con el tribunal y este caso práctico entra entonces tenemos un caso de un paciente que llega al centro de salud con un dolor en el hombro al que pues su médico de atención primaria su médico especialista en atención primaria le da una baja laboral porque no puede desarrollar su actividad en el puesto de trabajo tiene un dolor importante que no le deja dormir y se le da una medicación es una persona que fuma es diabético y bueno sabemos que estas tendinopatías con estos factores van a tener una recuperación más lenta y después nos llega otro caso que es un paciente hipertenso jubilado 67 años y en principio sin más condicionantes importantes bien el caso el supuesto práctico es que pensemos a la hora de valorar la urgencia del tratamiento de fisioterapia de atención primaria de estos dos casos de quién lo necesita más para mí todos tenemos en el subconsciente colectivo de que primero ir a la IT porque es una tendinopatía de hombros porque no le deja dormir no puede desarrollar su actividad laboral y en cambio el hipertenso pues en principio lo ve si parece un paciente sano pues hace su vida se mueve hace sus cosas tampoco parece que demande una atención o que la necesite entonces para vosotros para la mesa ¿qué sería más prioritario para el inicio de la fisioterapia? ¿qué diríais? bueno usted oye fisio cuando tengamos esa relación fluida descuelgas el teléfono María y dices fisio tienes que verme a este paciente el hombro ¿vale? porque está de IT y quiero darle el alta y etcétera etcétera cuando sabemos que esa tendinopatía tiene una historia natural que tiene un proceso de evolución en principio que no va a tener mayor complicación o le enviamos al hipertenso o decimos tienes que tratar este hipertenso porque si dentro de un año sufre un ictus va a tener más limitación más incapacidad que el proceso de hombro en principio el proceso de recuperación del ictus va a ser más complejo le va a condicionar su vida social su vida comunitaria ¿qué enviaríamos primero? Esto es la pregunta de la trampa me remito a la anterior mesa ¿no? a qué es la demanda y qué es la necesidad ¿no? y quizá pues lo que también hemos dicho antes que tengo que tratar la salud o la enfermedad pues quizá la base de la atención primaria es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad ¿no? por lo tanto quizá tenemos que aunque es lo contrario a lo que hacemos normalmente pero tenemos que empezar a priorizar la salud y tenemos que empezar a priorizar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y ahí lo dejo Muy bien buen giro de cintura Bueno claro además como tendremos un fisioterapeuta en cada una básica asistencial podemos tratar a los dos dentro de poco ¿no? Bueno aquí entraría aquí entraría lo del tema de los modelos asistenciales el salubrismo y podríamos estar unas jornadas un congreso un máster y hasta varios doctorados al respecto ¿no? Claro está de que hablaríamos de términos ya de coste efectividad y de consumo de recursos a la larga en el hospital María y yo pues evidentemente como ha dicho ella y reforzando los principios y los atributos de la atención primaria claro habría que mandar al hipertenso en un modelo neoliberal como el que vivimos pues claro lo que interesa esa persona aunque el médico de familia de la sanidad pública diga bueno míratelo no es que va a ir a la privada y la mutua de la privada le va a dar el alta tenga la tendinitis o no tenga la tendinitis ¿no? entonces bueno es una pregunta de que claro yo voy a responder pues lo que quiero y lo que creo y tengo los principios ¿no? pues que habría que tratar al hipertenso pero insisto con la cuña de que trataremos a los dos es priorizar solo priorizar Fernando pues me cuesta mojarme la verdad me cuesta mojarme porque bueno de alguna manera si la decisión tiene que ser ¿a quién trato? si solo puedo tratar ¿a quién priorizo? claro si solo puedo tratar es decir tengo que poner a uno delante del otro con el riesgo de que el que va en segundo lugar quede sin tratarse y con una eventual consecuencia de un ictus a año o visto es una pregunta de oposición es difícil no es una pregunta cualquiera ese es el escenario conceptualmente y estamos soñando pues por supuesto pensemos con las luces largas encendidas miremos a largo plazo resolviendo el problema los sistemas de triaje de priorización de claro también se han hecho para algo y además siendo un poco aquí ya perverso la literatura nos dice que el 50% de los problemas relacionados con síndromes subacromiales siguen presentando síntomas después del año en atención primaria siguen presentando síntomas después de un año de evolución por lo tanto igual tampoco si analizamos el contexto de ese paciente con ese síndrome subacromial igual también aparecen muchas cosas donde rascar que efectivamente exigen una intervención mucho más integral y no únicamente pensando en un tendón afecto creo que he sido buen gallego que he hecho un poco de he dicho un poco de todo sin decir claramente bueno esta es tu aportación suyas serán las conclusiones como dicen alguna opinión algo que no veáis el paciente hipertenso está sano hace su vida pero qué voy a hacer yo ahí alguien que esté en contra estamos en un cuarto a ver es que ese es mi día a día es nuestro día a día yo me encuentro en la consulta una lista de espera de casi un año y pacientes pues en situaciones de baja claro ahí se nos ha olvidado no sé igual lo veo yo una percepción que quizás es que yo priorizaría a lo mejor el paciente que está en baja no por la patología en sí sino por la repercusión socioeconómica que puede tener el estar de baja porque claro a mí me llegan muchos pacientes a la consulta de baja y el problema es que si están más de un mes o dos peligra su puesto de trabajo entonces ahí nos encontraríamos con otro problema añadido que igual no se tiene en cuenta pero también hay que tener en cuenta esa parte más personal social del paciente que no solamente claro solo un detalle el caso clínico lleva trampa que es que es fumador y aparte es diabético y sabemos que esos factores si no deja de fumar y no mejora su diabetes nuestra intervención a lo mejor no tiene el impacto que deseamos o sea que a lo mejor hacer esa intervención en ese caso no estaría tan aconsejada como aconsejarle que vaya a una consulta de deshábitos tabáquicos o que mejore o entre en un grupo de metabólico para su si entendéis los retorcidos que somos los gallegos es lo que quiero que veáis realmente la fisioterapia tiene un impacto cuando hay otros condicionantes o no y a lo mejor donde podemos tener más impacto porque cuando hablamos de la IT que es algo que nos dicen siempre los gestores dicen que está de baja y un ictus un hemiplejico ¿cuánto gasto genera? ¿cuándo a lo mejor al año sigue con síntomas el tendón pero ¿va a estar de baja toda su vida? ¿y el ictus desde el ictus va a necesitar dependencia toda su vida? claro es que no es fácil ya ya es una mesa de debate de darle vueltas a la casa claro yo creo que en relación a esto no sé si sabré expresarlo muy bien pero la prevención bueno prevención sabéis que en la literatura está muy cuestionado el término prevención se habla de reducción porque la prevención es como se considera como una utopía es decir es algo utópico es un ideal realmente lo que buscamos es la reducción los casos van a seguir estando pero esperemos que menos pero la prevención lamentablemente nunca va a ser famosa nunca va a ser famosa porque realmente no llegamos a saber lo que evitamos entonces sí bueno pues esta mañana por poner un ejemplo un poco absurdo pero si esta mañana que se cayó pues uno de los ponentes se cayó si alguno de nosotros le hubiese dicho previamente oye ten cuidado porque la tarima pasa esto este ponente se hubiese ido para su casa y nosotros no nos hubiésemos hecho famosos pero si se cae se hace daño se hace una luxación de hombro y llega alguien rápidamente alguno de vosotros y le reduce el hombro joder que bien que estabas aquí porque es que te necesitaba y os vais con la medalla para casa entonces el problema de la prevención es ese que en muchos casos no sabemos realmente si este hombre iba a tener un ictus o no en cambio la tendinopatía de hombro hoy puedo dimensionar el impacto en términos objetivos de que está suponiendo esa tendinopatía pero el ictus del mañana es el gran desafío realmente por eso que conceptualmente hay que seguir por supuesto trabajando ahí pero sabiendo que la prevención en muchos casos no nos hace muy famosos bueno bien lo que queríamos o lo que mi intención como moderador era llegar un poco a la conclusión de que si existe esta necesidad de cambiar el modelo asistencial de fisioterapia en atención primaria si existe realmente o si veis que tenemos muchos aspectos de mejora o tenemos muchas posibilidades de mejora se justifica la necesidad de esta especialidad en atención primaria y salud comunitaria de la fisioterapia si teniendo esa especialidad podríamos dedicarnos a lo importante podríamos tener esa relación se nos conocería más se nos dimensionaría con las necesidades que hay y a lo mejor de alguna manera justificar que la especialidad en atención primaria y salud comunitaria es la especialidad yo soy de atención primaria y salud comunitaria que voy a decir pero sería la especialidad por excelencia sería donde tendríamos que invertir esfuerzos invertir apostar porque va a generar más impacto va a mejorar la atención que se les da a los pacientes en la puerta de entrada al sistema en lo que decimos que es lo que sustenta el sistema sanitario público entonces a lo mejor este cambio de visión o este cambio de modelo de para qué queremos un fisioterapeuta en atención primaria para hacer atención primaria para salir a la comunidad que nosotros que salga de nosotros esa energía para decir vale sí muy bien me dicen que tengo que hacer esto pero yo sé que voy a generar más impacto haciendo esto otro y voy a salir y voy a llamar a mi enfermera a mi médico a mi médica de familia y voy a conectarme con compañeros que han hecho esto y vamos a desarrollar este rol del fisioterapeuta comunitario es el paso primer paso para que se genere la necesidad de esta especialidad es un poco como con estas dificultades que podemos tener en el día a día justificamos la necesidad de la especialidad entonces bueno simplemente porque nos deis pistas Jaume María ¿qué consejo nos daríais para reclamar y conseguir no solo reclamar conseguir la especialidad en fisioterapia de atención primaria y salud comunitaria vosotros la tenéis desde hace menos tiempo medicina mucho más ¿qué nos diríais que es necesario o por dónde tenemos que empezar? Por estar lo primero es estar para bueno pues ya tenéis un pie y entonces cuando ya estás puedes darte valor y ahí dale el valor y lo que decía antes Jaume de los estudios de la longitudinalidad pues también la longitudinalidad de un fisioterapeuta seguro que mejora la calidad de vida en todos los sentidos de las personas de la comunidad y bueno pues yo creo que el estar y el reclamar que estoy y estoy haciendo las cosas bien y oye déjame que me forme y que mis compañeros que vienen detrás se formen para hacerlo cada vez mejor que un poco es lo que lo que hemos hecho también los otros especialistas bueno poco añadir pero sí que las enfermeras históricamente sea de la especialidad que sea hemos vivido un techo de cristal no más que nada también pues por el hecho que decía antes del tema de género yo tenía una compañera que ha sido durante cinco años la directora gerente del Instituto Catalupe de la Salud y era enfermera y ahora hace poco vamos a decirlo la han invitado a salir de alguna manera amable por si hay algún micro por aquí entonces con esto que quiero decir que allí si tú no coges una silla y te plantas donde quieras que estés oye lo que tú has dicho antes perseverancia el Ministerio de Educación Ministerio de Sanidad necesitamos la especialidad de fisio de primaria bueno no no oye no que yo vengo aquí coges la silla te sientas donde se dicen las especialidades oye por favor que quiero la especialidad de oye no mañana otra vez con la silla y lo siento mucho pero es el camino la medicina quizá no tanto pero las enfermeras nos ha costado podríamos debatir también que el despliegue de las especialidades vía seccional o vía interna residente ha sido un parche o no pero como mínimo la tenemos y yo mi humilde consejo y aportación sería esta allí donde no estás no te dejan silla te la traes aunque sea de camping y sentarte es lo único que se me ocurre a decir al respecto pues nada Fernando después de lo escuchado vamos por buen camino como que nos puedes decir algo que no sea top secret pero estamos nos estamos moviendo bien vamos por buen camino en lo que respecta a lo que necesitamos como colectivo para para estar en posición de reivindicar ese reconocimiento oficial la realidad es que nuestra profesión en las últimas décadas pues ha alcanzado esa plenitud científica y técnica pero nos queda consolidar la autonomía profesional que nos viene muy concedida en la LOPS pero que en cambio que en el día a día no vemos que esta esté refrendada entonces en la medida en que consolidemos la autonomía profesional y en la medida también en la que promocionemos el asociacionismo y os explico por qué ha salido publicado el año pasado en julio el real decreto que regula las especialidades en ciencias de la salud y uno de los criterios que establece para que podamos poner en marcha solicitar la creación de una nueva especialidad es que sea pedida por una o varias sociedades científicas del ámbito y que éstas representen al menos al 70% de los profesionales es decir que tenemos que exhibir también esa unidad que nos ha llegado a estar en el punto en el que estamos hoy con muchos menos años de recorrido que otras profesiones porque nosotros desde 1957 empezamos a labrar un camino que ha situado la fisioterapia en lo que es hoy y bajo los estándares más exigentes y con nada que envidiar al resto de países de nuestro entorno o aquellos países que se consideran un poco la meca de la profesión y entonces tenemos que apelar un poco a eso al liderazgo al asociacionismo al permanecer unidos y al seguir demostrando cada día con nuestras intervenciones que somos los mejores haciendo lo que sabemos hacer cada día gracias